Bien aquí estoy muy bien, pero no hay ganas de ir a mi. Así que vamos a ayudar a que unaerna y nos hayan sprachos y nos interesa. Eso es muy bien, y para que seamos y nos despejamos. Si te hablo bien eso, quiero decir, ¿por qué no me quedo bien? y el chino de su fero la poma para mí me ha vile 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout les olandes elengia combat tv vraiment bonjour bonsoir naba bonné bafan yosoy elengia combat kongolet tv bonjour à mon boss et on a un peu ça a vraiment un pandi bonjour à mon boss je salime un boss balobi poste de boss kongolet tv bonjour naba ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces tenemos que seguir nosotros, la 있어 Dalomón de la fuerza de frat invited a la imposibilidad y poder discutir. Como ¡Suscríbete al canal! ¡Glorolaje! ¡Glorolaje! Este es el esfuerzo de los médicos que en этотado, ¿qué es lo que salió? ¡No lo no volo! Y los los las me unas que te invito a la sangre y de la sangre te lloras, y de las leyes que te invito a la sangre y de la sangre. a todo tiempo, porque yo me gustaba mucho y me gustaba, pero la gente me gustaba mucho de esto, pero en cualquier caso, yo quiero que yo te haya gustado, a todos los cuantos de la gente, a todo el mundo, a todos los cuantos, a todo el mundo, a todo el mundo, que no se ha perdido nunca. No se ha perdido, confiado, y no se ha perdido. Pero se ha perdido, no se ha perdido. Si se ha perdido, En cuanto a su vida, a su vida, le personally le hace un poco calmo, y sentir y sentir, y sentir, y sentir. La tradición de la tradición es muy diferente de la Mokongo. Ahora, la congosa mayoría de mis amigos no quiere hacer un poco calmo y sentir como la María Magna. Huta masawana Hasutala kata mato masofida Me hasutala fami Na ye Hasutala fami Na ye komplepo Ndengasawaru wazangu kongo Hasana fami ye bele Kaka napata pinchasa Apuke na fami ye libanda Do yangwana Le kambu nyo sabuloba Mem esana mondi ya miziki Mem esana mondi ya rando Fafini na yepe Ikukiko chayanguka Y anwana Na resplina bongo tu daboria Bapongo Deje ma na personal tenay Trwaje ma aibike Bafi hoyo Ngana pesa bongo eluga mabete Nasana bongo eluga mabete Na pesa bongo kaga Bilegi Po, likamuzawa na fere Ako eko pesa bongo Bolingo te Po, azana bolingo na inandapo Don fere ako pesa Bolingo te Ako eko pesa pegrasse mis bolingo te Bensi alina bado Po, azana bongo fulina bado Mme, o eko pesa ki bongo Eza lika bilingi Ba kabula ke bilingi Dian bilingi sao bo kabula na moutou Eza la moona msa y a pesa bilingi Bo kabula sao kena Ataju kamarad noto a ju mot En tout ka, osirikite Po, bo kabule ka bilingi Ika bilingi NA Bilingi Cowo se han feel diferente. Hoy hay alguien que nos da souffert lejosкого. Por eso no son pie. ai una burra y des años. Gracias por ver el video. el enga combat tv bonjour bonsoir bala niños soya el enga combat congolaise tv boteb les béis 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout de solanda el enga combat tv vraiment bonjour bonsoir naba bonné bafan yo soy el enga combat congolaise tv bonjour à mon boss et on a un peu ça on vraiment pas dit bonjour à mon boss c'est super qu'il y a bonjour nabit ce jipe kiyama et la bosse basali et jipe kiyama a lé boss de boss la pc d'abord bonjour botebele nabon boss jipe kiyama wana na kosa nisaote donna kweko lé katé sana na pesa mon boss jipe kiyama boss de boss